Go, 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 se lo dábamos en 3, 2, 1, 7, 7 Lo mismo en esta l�eminización, hay que hacer un peor que el perón Era pa' ver que la banca de los dos, la anterior la perdí yo Estoy notando un patrón, y es que voy a ganar otra vez Simplemente a fin de mes, te mando para allá y de vuelta otra vez Porque no sabes qué decir, ni sabes qué hacer Eso demuestra que tu cara que no te podés ni ver Me estás mirando otra más, el mensaje no lo sé Ellos me lo tienen que explicar, o qué mierda vos querés hacer Querés contar algo que no sabés, entonces te tenés que marchar Ah, no tengo que marchar, vos tenés que marcharte en la siguiente Si no vas a mancharte, no puedo verme al espejo de tanto hackearme Por eso acostumbro solamente a escucharme Lo tuyo que dice del patrón, está anotando a uno que no tengo pinta de peón Pero es lo que hay que ver, eligió creer Pero no sirve de nada que creas si no sentís por dentro tu fe Yo tengo el tupé, le digo tu jet, te escribo jet y encima vos te la sabés Voy a darte escritura, lo mío es freestyle, lo muestro a esta altura, pura en nivel Pura en nivel, pero muy falto de rima, porque también además de eso con el auto encima Me hablas de tu jet, pero tenés el parque, porque yo a vos te pinché Porque vos estás dando es rima No sé si es que a vos me entendés, me querés intentar convencer de algo que me motiva Porque mientras que mi autoestima sube el nivel, el tuyo lo baja y nunca va a llegar a la cima Y eso a vos te veo, que vos estás medio feo, porque estás intentando tirarme celos Pero yo te digo que estoy más arriba en esto, viendo que levantas la mano por unos caramelos Vamos arriba, vamos arriba amigo, que te tiro los celos, eso me había dicho Pero de eso incluso hay testigos, no te tiro celos, se ve que me dio pinta pa' ser buen marido Pero tranquilo, que vos no la sabés, tampoco digo del hecho de lo que te cuente No sos tan coherente, que yo te hago que te motives, entonces acepto el cargo de ser mal oponente Porque yo te hago que vos te crezcas, entiendo que me saco también frente la careta Te muestro lo que otro no te muestra, no solo la letra, sino lo que detrás de esta se encuentra TIEMPO Un aplauso con los pies Hay una réplica más, pero se puede terminar acá Quédense por la vuelta que va a arrancar Darje y Lotto Que las figas se van a tirar una rima por acá Así que Julado, a la cuenta de 3, 2, 1 RÉPLICA No hay más réplica 3, 2, 1 Yo entiendo que hay gente que solo es un hater Como ese que lo veo y solo es otro pete Se me plata enfrente como oponente Mi compa en mi squad porque sabe que lo que me motiva es mi gente Dale, digo a la gente, de eso estás hablando Pero a mí no me se va toda esa mierda, estás tirando Yo estoy acá tranquilo, te restás esforzando Porque a vos te pone nervioso mientras yo estoy gozando Oh, estás gozando, pero no se te ve gozado De hecho se te ve que quedaste justo al costado Que esto capaz que la estoy nervoseando No te cuento mi historia porque solo yo soy capaz de bien disfrutarlo De disfrutarlo y después de tirarla Porque dijiste de tu historia, pero eso es pura parla Vos dijiste que eras vos el puto lengua larga Vas a contar tu anuatoria, pero nadie va a escucharla No lamento, no seas tonto Son para mí pa' apreciarlo Esos son mis logros Lo lamento, pero no es para vos mi logro Son para mi madre pa' notar las lágrimas en tus ojos En tus ojos me dijiste hermano Pero no me parece muy bien porque te veo todo trabado Dijiste que tenés unos logros al costado Pero sos un ogro porque la ves muy, muy lejano Básica a mi izquierda, MRT a mi derecha Julio va a ser campeón del Suici 8 Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 MRT a mi derecha ¡Gracias!